Y nos presentamos nuevamente aquí en domingo, 7 de la tarde, se presenta por primera vez la hija de Fuerza Guerrera. Por aquí la vamos a tener, además de lo mejor de lo mejor de la comarca lagunera. Práctenos un poquito de hija de Fuerza Guerrera que hace su presentación aquí en Estela Laguna. Sí, es una muchacha que ha trabajado conmigo muchas veces. Aquí a Gómez Palacio no se había podido dar la oportunidad, pero gracias a Dios este domingo llega aquí con todo. ¿Y qué le será su rival? Teníamos una luchadora sorpresa que ya ahorita la vieron, es Gema Andrade. Ella es la que va a recibir a hija de Fuerza Guerrera de la dinastía de los Andrade. Oye Julio, estamos viendo el cartel de inicio, fin, estrellas laguneras, muy promocionadoras, jóvenes ya con experiencia en un cartel lagado de buena noche. Sí, claro que sí, es lo mejor de la comarca lagunera, son jóvenes, talentos que van a llegar muy alto. ¿Qué sorpresas habrá para los niños? Porque es Día del Niño. Sí, mira, vamos a traerles por ahí unos bolitos, unos regalitos ahí para todos los chiquitines. ¿Convivencias, fotógrafos, fotografías? Sí, mira, pues hija de Fuerza Guerrera va a estar tomándose fotografías y traer productos oficiales por aquí antes de la función, va a estar por ahí para todos ustedes. Oye, como bien lo decías, domingo, quizá a veces no era una fecha tan habitual, pero atrayendo a la gente en este día. Sí, gracias a Dios se nos da la oportunidad y vamos a seguir, a seguir, tuvimos función la semana pasada, estuvo bien, pero poquito a poquito vamos a ir retomando a que la gente venga aquí a la arena los domingos. Perfecto, muy bien, gracias. Gracias.